Hola, buenas tardes a todos. Soy Irene Fidalgo López y la conferencia de hoy va a versar de la generación del XIV y de la entrada del novecentismo. Me gustaría empezar con una cita de lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente, que dice así, cito textualmente, consiste en apartar la vista de las cosas y en posarla sobre el pensamiento de las cosas. Dentro del primer bloque voy a hablar de la distinción entre la generación del XIV y los novísimos, dos grupos literarios que a pesar del margen de tiempo en el que surgen en el panorama literario español se suelen confundir entre sí. De hecho hay bastante trasvase de poetas de la generación de los novísimos dentro de la generación del XIV e incluso bastante disquisición sobre los propios miembros que integran la generación del XIV y algunos poetas de la generación del XXVII. Combine pues diferenciar de forma sucinta en este punto a la generación del XIV de los novísimos, puesto que aunque son movimientos que se prestan a la confusión y en muchos casos a un cierto paralelismo literario, no son ni mucho menos dos formas de designar a un mismo movimiento. La generación del XIV parte de la herencia de Lorenzo Luzuriaga, quien acuñó en su centenario el nombre de esta generación para la revista Realidad, cuando reseñaba las obras completas de José Ortega y Gasset. Esta generación contiene en su nacimiento la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica del filósofo, pero no solo esto determinaría el nacimiento de esta generación literaria, sino que a ello contribuyó también el hecho de que en este mismo año José Ortega y Gasset pronunció su conferencia Vieja y Nueva Política en el Teatro de la Comedia el 23 de marzo de 1914, además de ser también este año y sobre todo lo que en realidad marcaría el nacimiento de esta generación, la publicación de las Meditaciones del Quijote, el primer libro del filósofo. Estos dos últimos acontecimientos marcarían la vida cultural y política de España, afectando por ello a los jóvenes artistas y escritores de esta realidad social, desfilando entre las filas del XIV aparece una amalgama de diversos artistas vinculados con la tradición filosófica, tal es el caso de José Ortega y Gasset, de Manuel García Morente, el autor de la cita con el que empecé la conferencia, ensayistas como Eugenio de Hoz, Manuel Azaña, Gregorio Marañón, Salvador de Madariaga, Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Rafael Gansino Sancens. Quizás, y por ello es más conocido esta generación por pertenecer o tener una amplia nómina de ensayistas dentro de su concepción, y también autores de novela como Gabriel Miró, Ramón Pérez de Yala, Wenceslao, Fernández Flórez, del teatro como Gregorio Martínez Sierra, Jacinto Grau, y de la poesía, y en este ámbito hay controversia, dependiendo de los teóricos a los que se siga, José O'Carnet y Ramón de Basterra. Paradójicamente, a la trayectoria de la historia de la literatura, quizás sean más conocidas algunas de las mujeres que integran esta generación, también hay que admitir que dentro de esta generación se considera algunas de las mujeres de la sin sombrero, coetáneas de la generación del 27, pero que por edad a veces se las ha incluido dentro de la generación del 14, aunque, como ya he mencionado anteriormente, hay bastante disquisición sobre su pertenencia o no, como María Coiri, Clara Campomor, Victoria Quento. La integración de muchos autores en una u otra generación, la generación sobre todo del 14 o del 27, no es muy evidente y ha sido de debate y también ha generado numerosas controversias en este ámbito. Póngase, por ejemplo, a José Bergamín, que aunque generacionalmente se encuentra más próximo a la generación del 27, en muchas ocasiones se le incluye dentro de la generación del 14, o lo mismo sucede con León Felipe, quien estando más cerca del grupo de edad del 14, normalmente se le asigna un puesto subsidiario dentro de la categoría de los poetas de la generación del 27, y como hemos dicho anteriormente, esto se debe principalmente a que la generación del 14 ha sido considerada una generación de novelistas, una generación de ensayistas, de filósofos, pero no de poetas. Por lo tanto, aunque por edad León Felipe se vincule a esta generación, es normal que al final acabe dentro de las filas de una generación que normalmente se considera poética, como es la generación del 27. Para aquellos que estén familiarizados con la historia de la literatura, tampoco les va a sorprender que se mencione a José María Casteller, puesto que su obra Nueve Novísimos, Poetas Españoles, publicada en Barcelona en 1970, es considerada el punto de contacto para la aparición de los novísimos. Esta antología, constituida siguiendo un criterio personal estético subjetivo, otorgó una considerada preeminencia a nueve poetas que Castellet consideraba como los más renovadores de la década de 1960. Cito textualmente las palabras de Manuel Vázquez Montalbán. La antología de Castellet fue la fotografía de una parte de la entonces joven poesía española. Capturaba un fragmento y un momento, y tenía el valor de muestra de una evolución estética perfectamente situable dentro de la lógica interna de nuestra literatura contemporánea. Lo que debe desprenderse de esta breve introducción es que nunca deben confundirse los novísimos con la generación del 14, puesto que un grupo se incluye dentro de una nómina de poetas, mientras que lo traslude a un conjunto amplio y heterodoxo de distintos intelectuales. Asimismo, se debe tener en cuenta la época en la que se desarrollan tanto su pensamiento como su arte, y ser conscientes de que esta no es la misma. Mientras que unos pertenecen a una nómina de artistas de principios de siglo, los novecentistas hicieron su aparición en escena después de los años 50, una vez que la poesía social fue desterrada del panorama poético español. Su clasificación, por ende, no debe efectuarse a la luz del nacimiento de los diferentes artistas, sino en el momento efectivo en el que comenzaron a desarrollar su influencia dentro del paradigma literario, así como las temáticas que se abordan en sus obras. Dentro del segundo bloque voy a hablar de la generación del 14, de su nacimiento y de sus aproximaciones. En general, la generación del 14 no alude a un grupo de artistas con una identidad concreta, puesto que sus similitudes acaban y empiezan en la propuesta de un vanguardismo ecléctico, que desafortunadamente se vio interrumpido, como creo que la mayoría de nosotros sabemos, por la guerra civil y después por la dictadura. La empresa de esta generación, simbolizada de forma generalista por Ortega de Gasset o Manuel Azaña, tuvo su importancia en las transformaciones de la vida cultural y política de España, llevadas a cabo por las mujeres integrantes de este grupo. A este respecto, la contribución de Marcía Castillo tiene una gran importancia, poniendo de relieve a un grupo de mujeres, entre las que caben mencionarse las siguientes, Carmen de Burgos, Consuelo Álvarez Paul, María Goiri, María Lejarraga, María de Maechu, Carmen Baroja y Victoria Kent Siano. Todas ellas poco estudiadas, quizás por su autodidactismo, buscaron una habitación propia, creando espacios reales y simbólicos donde poder ejercer su propuesta artística. Es evidente que dentro de estas mujeres nos encontramos con otras que quizás, como bien había comentado antes, también ciertos autores las incluyen dentro de una generación posterior. Una de las figuras más destacadas de la generación del 14 es Manuel Azaña, tanto por su trayectoria intelectual como por su carrera política como presidente de la República. Merecen destacarse las cuatro ciudades que marcaron la vida de Azaña, Alcaba de Henares, el lugar de su infancia, el Escorial, donde pasó su juventud y formación en derecho en el monasterio de los Agustinos, Madrid, donde viviría hasta su exilio, y París, a la que viajaría por primera vez gracias a una beca de la Junta de Ampliación de Estudios. Más importante, quizás sea reseñar la figura de Ángel Herrera Oria, fundador de la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas, impulsor de la reestructuración de la sociedad española, debido a su implicación intelectual y política, promoviendo el lanzamiento de dos periódicos bastante conocidos como son El Sol y La Voz, además de la editorial Calpe. Es preciso en este punto quizás mencionar la editorial más destacada de la generación del XIV, como es Biblioteca Nueva. Dentro del tercer bloque voy a hablar del contexto histórico y social, y el nacimiento de unos autores como son los novísimos. Mucho habría que decir sobre la estética que dominaba la literatura de los años 40, como es la estética garcilaxista y la teoría neorromántica, que empañaban todo el panorama español con ese halo del pasado, que en realidad no es más que un reflejo de los valores de la tradición que se siguieron perpetuando a través de una literatura bañada en una supuesta nostalgia. El contrapunto llegaría con la irrupción de las vanguardias, definidas por su pauta de extrema originalidad y rechazo a las normas y convenciones sociales establecidas, o al menos esto era lo que pretendían las vanguardias históricas. En este punto se puede contradecir o se puede mencionar también que la generación del XIV pudo quizás en sus últimos años participar de estas vanguardias, aunque como bien he dicho anteriormente, la generación del XIV es una generación de novelistas que normalmente van a estar más influidos por una sinestesia, por una percepción de las sensaciones mucho más detallada, por una descripción minuciosa. En la que las vanguardias apenas tienen cabida. Lo mismo pasaría con los filósofos de esta generación o incluso los ensayistas. Por lo tanto, las vanguardias irrumpen en el panorama español desde un punto de vista que se va a intentar mezclar con la tradición cultural de la que venía el país y también domeniar su violación, su estilo de ruptura. La rebeldía, subversión y destrucción de todo lo conocido fue visto por muchos intelectuales como la transición natural del periodo de crisis que condujo a la civilización occidental a las dos guerras mundiales. Pero no a todos los literatos e intelectuales. Les sedujeron las vanguardias con su promesa de violación de las normas establecidas, por lo que a la par del estallido de las vanguardias se produjeron numerosos intentos de vuelta al pasado mediante estéticas profundamente conservadoras, como ya he mencionado antes, y que forman el panorama cultural de la literatura de los años 40, como son el clasicismo de los garcilasistas, hasta el neoromanticismo o las fórmulas de síntesis y compromiso entre las tres propuestas, aunque estas fueran menos predominantes. Incluso se me podría rebatir en este punto la forma de ruptura que tiene el neoromanticismo con el clasicismo de los garcilasistas, esto es evidente, y no obstante, esta diatriba entre estos dos polos opuestos de ruptura y conservación de las tradiciones más castizas de la literatura española, aún así se ven ambas violentadas por la irrupción de estas vanguardias que incluso van un paso más allá de lo que irían estas teorías del neoromanticismo. Esta dialéctica, portando entre traducción y vanguardia en la que el compromiso venía de la mano de la asignación de un carácter clásico romántico a un determinado ismo, tuvo una larga pervivencia en la trayectoria de España debido a su función predominante, como he comentado anteriormente, dominar el carácter de desrebeldía de la vanguardia, mitigando su fuerza, tanto desde el ámbito estético como quizás, si esto sea más relevante, desde el ámbito político. En la década de los 50, este afán por la remisión al pasado para conjurar los fantasmas que aparecen en este periodo de crisis, para intentar ocultarlos de la tradición literaria, se van a recuperar ciertos moldes de la antigüedad, mientras que también, a su vez, se intentan romper mediante este levantamiento, esta estética de la poesía de los gaxilasistas y los neorománticos, y se buscará la expresión de la realidad en la sociedad que les rodea. Esto será el nacimiento de la poesía social de los años 50, que prevé esta ruptura, ya no quiere esta vanguardia asociada a un ismo gaxilasista o a un ismo de corriente neoromántica, sino que va a intentar romper con esa tradición que llevaba a mezclar las nuevas corrientes con las viejas tradiciones. Y precisamente quería hacerlo desde una realidad social, desde una realidad más humana. Se podía pensar, por tanto, que los objetivos a los que los jóvenes poetas sociales aproximan son similares a las vanguardias por su deseo de acabar con la tradición, de romper con los cánones tan marcados de la literatura de la época, pero será con ellos con los que las vanguardias pasan a ser consideradas historia. Será con Nora y su artículo sobre Machado, y la carta abierta a Victoriano Kremer de Celaya, el momento en el que las vanguardias reingresan en el ámbito de lo artístico y pierden sus prerrogativas sobre la vida. Los poetas sociales han desprendido a las vanguardias del lema de Rimboz, para ser ellos los portadores del cambio de la vida que promulgaban las vanguardias. La oposición que Castelet propondrá en 20 años de poesía española, en 1939-1959, se definirá entre los polos opuestos del simbolismo y el realismo, los cuales ejemplifican esta nueva situación, en la que la vanguardia ha pasado a las manos de los poetas sociales. No debe tampoco sorprendernos el que esta oposición no deba ser considerada novedosa, ya que parte de la tradición entre la oposición persistente en toda la literatura española, clasicismo frente al romanticismo, había dominado toda la crítica literaria desde 1925. Es evidente también que al vincular esta poesía social con algo ya existente, como eran las vanguardias, su poder de atracción queda mermado, porque no se trata de algo nuevo y revolucionario, sino de una mera réplica, un mero espejo nuevo en el que se decora con una nomenclatura distinta, pero que en el fondo sigue conservando el mismo ímpetu, aunque suavizado, de tradición castiza española. Para Castelet, este surrealismo todavía emperante, queda mascarado de otra cosa, no es más que la última etapa lógica del proceso que pusieron en marcha Poe y Baudelaire en el siglo XIX. La última tentativa del irrealismo para mantener su dominio espiritual a través de la literatura y el arte, así como el último intento para conquistar esa libertad absoluta que había sido en la Europa de finales de siglo la gran ilusión de la burguesía. Al presentar el movimiento surrealista, simplemente como una escuela del simbolismo, algo de la tradición pasada, lo devuelve al ámbito de la estética y por tanto también lo despoja de su capacidad para incidir en la vida. Consecuentemente, hay un gran afán por desprenderse de esa poesía poética de la vanguardia que los poetas de la generación del social no supieron captar en su totalidad al incluirla, como hemos dicho, dentro de un movimiento simbolista y por tanto quitándole esa fuerza de ruptura social. Nueve novísimos, Castellet se muestra muy crítico con la poesía de los años 50, denunciando su baja calidad, aunque valorando positivamente su pretensión de establecer una dinámica vanguardista en las estancadas aguas de la literatura española. Al igual que los novísimos, Castellet opina que los peligros de la actitud que deriva de la conservación ideológica de las vanguardias siempre serán menos que los que derivarían de un monolitismo creativo literario. Esta forma de los novísimos de aunar por un lado el realismo con las novedades formales y la crítica respecto a la cultura española de posguerra permite entender a esta generación como un nuevo paso hacia unas sendas abiertas de la poesía. Y es que Castellet, en tiempo de destrucción para la literatura española, publicado en Literatura, Ideología y Política, expone su decepción ante el fracaso de la primera etapa de la generación de medio siglo, puesto que para el autor no constituyeron una política eficaz, pero tampoco supieron atenerse a la función de la literatura. El error que cometieron los poetas de la generación de los años 50 fue crear una falsa poesía social que quedaba reducida a una serie de fórmulas morales y sentimentales estereotipadas que provenían de esa estética vanguardista con la que intentaban aunar también y a la vez romper con esa tradición castiza y aunque éstas estuviesen marcadas con tintes políticos quedaban totalmente deslavazadas de la poesía como creación artística. Por lo que respecta a Castellet, se puede observar que es el portador de la esencia vanguardista a la cual mima como el niño de sus ojos al considerarla el único mecanismo capaz de combatir el anquilosamiento de la poesía española. Es por esto por lo que ante la propuesta de los novísimos, Castellet acepta la premisa de revivir concepciones de la poesía que habían sido olvidadas o combatidas por poetas anteriores. Aunque esta proposición no será la más alentadora de esta nueva generación de poetas, Castellet insiste en mostrar al grupo de los novísimos como un grupo situado al margen de las concepciones poéticas dominantes por su alejamiento de la tradición literaria que venía repitiendo esa dualidad de realismo y vanguardia. Son estos un grupo que parten de unas fuentes que nada o poco tienen que ver con la concepción artística de la literatura, Locamp, los más media, algo que nos puede recordar a ese alejamiento que también pretendían las vanguardias estéticas en esa ambición proteica de describir toda la concepción literaria anterior. Este simple hecho para Castellet resulta enaltecedor, novedoso, capaz de generar una nueva visión que aleje la literatura de posiciones determinadas de antemano por una tradición cuyo peso caduco parece muerto. Cito textualmente, el solo hecho de volver la espalda al epicentro bueno o malo del enjuiciamiento estético habitual significa una oleada de aire puro en nuestro mundo cultural. Castellet incluso trata de precisar las corrientes olvidadas por los poetas sociales y a las que recurran los novísimos, aunque dándoles esa nueva vuelta de tuerca que quizás los poetas sociales no fueron capaces de hacer. Jim Ferrer, entre todos los novísimos, fue el primero en sumarse a Castellet en su crítica a la poesía social, hecho que manifiestan sus notas parciales sobre la poesía española de posguerra, en las que critica a los autores de la generación de medio siglo su renuncia a la investigación en un lenguaje que diera cabida al momento histórico en el que se encontraba, rechazando a las vanguardias estéticas y por ende asimilándose al sistema ideológico que tenían intención de combatir con su poesía. Es evidente que el rechazo a las vanguardias poéticas es de forma parcial, como habíamos comentado. No obstante, no todos los poetas apoyaron a Jim Ferrer y a Castellet con su promoción de los novísimos. Muy conocido es el artículo de Ángel González, Poesía Española Contemporánea, en donde asegura que la poesía novísima rompía con toda cultura que intentó oponerse al franquismo. Es pues evidente en este punto que la vanguardia que juega un papel determinante en estas generaciones se convierte en un elemento de discordia entre los diferentes grupos poéticos. Finalmente, me gustaría determinar de forma muy breve ciertas características de la poesía de los novísimos y que conviene tener en cuenta a la hora de enfrentarse a este grupo y a su literatura. Proponer una serie de características quizás que engloben a los poetas novísimos resulta una tarea ardua y en gran parte también arriesgada. A diferencia de Castellet, para quien los novísimos eran una generación que partía de moldes externos a la literatura, Villena los caracteriza como una vuelta a las tradiciones literarias anteriores y en concreto los sitúa en comunión con el grupo del 2700 grupos marginales de posguerra, como son el postismo y el grupo cántico. Para este autor, el primer movimiento generacional de este grupo que comprende los años 1963 y 1972, se constituye como una vuelta individual a la tradición establecida por esa literatura europeísta del 27. Se rescataría en este momento al Alexandre Surrealista a la obra de Juan Larrea proponiendo un culto a la libertad de la sonoridad de la palabra, algo similar a lo que hicieron en los grupos de posguerra como los postistas y el grupo cántico. No obstante, y a pesar de la profunda disquisición entre las influencias de los elementos constitutivos del grupo que le darían forma a través de la palabra, se pueden señalar quizás unos ciertos aspectos generales en la poesía de esta época. El racionalismo se impondría a las corrientes filosóficas vitalistas de la generación del 98 y de la corriente de Ortega y Gasset de la generación del 14, al igual que la vuelta hacia el urbano en detrimento de los campos alabados por la generación del 98. No obstante, tal y como se ha expuesto con lo anterior, la vuelta al urbano se realizará con una visión alejada de lo que fue la generación del 50 y esa manifestación de tintes también sociales como políticos. Aunque conservan la propuesta europeizadora de la que partía la generación de medio siglo y que ya había sido anteriormente enarbolada por las vanguardias, no hubo una postura generacional común que los aunase, consecuentemente, el activismo transformador de los miembros de esta generación se promulga a través del cambio político que será expresado mediante la toma de conciencia de poder de rebelión que poseían las vanguardias estéticas y su nueva comunión, evidentemente. De forma paralela, el formalismo en su poesía tiene una incidencia clave ya que los poetas tienden hacia la depuración del lenguaje proponiendo una poesía elitista, quizás en algunos aspectos para minorías, algo que casa con la vuelta del concepto de vanguardia pero que no se somete tampoco a la forma totalitaria de sus ideas en pos de una poesía totalmente deshumanizada. Por lo tanto, y para concluir, me gustaría eso, indicar, hacer un resumen en el que se podría desprender los aspectos puramente conceptuales que hemos tratado. La generación del XIV, por un lado, estaría vinculada a los principios de ese siglo, un movimiento totalmente de ensayistas, un movimiento de filósofos, un movimiento de razón vital, un movimiento en el que se incluirían sobre todo ensayistas, en el que, y pese a todo, estaría Pérez de Ayala que se podría incluir dentro de la poesía pero que sus obras son difíciles de conseguir, su calidad estética quizás no es del todo a tener en cuenta dentro del ámbito de la lírica y los novísimos, una generación que parte de una estética de los años 40 que intentaron incorporar las vanguardias pero que fracasaron, que volvieron a un clasicismo del renacimiento, que volvieron a una teoría neorromántica que se intentó después superar en los años 50 que se volvieron a intentar integrar las vanguardias que no se consiguieron los cintas políticos que se hubiesen requerido dentro de esta poesía social y al intentar combatir esos moldes de la tradición pero con una estética que en realidad no era la totalmente adecuada para esas vanguardias históricas sino que en realidad las incluía dentro de una estética simbolista y que por tanto las despojaba de la vida y de la violación a las normas que éstas tenían por esencia se volvió por tanto a una poesía caduca una poesía que volvía a un anquilosamiento que pretendía combatir por tanto el grupo de los novísimos según Castellet surgió de una forma diferente surgió de un pensamiento distinto ya sea por situarse en el exterior de ese paradigma literario al intentar buscar sus fuentes dentro de una concepción literaria distinta de la hasta el momento buscada como una estética que aunque retoma moldes y quizás algunas figuras persisten desde dentro de la generación del 27 también buscaba un nuevo cauce también volvía a intentar integrar las vanguardias esta vez ya no desde ese tipo de de esa forma de dominar de esa forma de ocultar las vanguardias de esa forma de españolizarlas de alguna manera a un momento histórico que ya en realidad no no era el que el que estaba funcionando en ese momento histórico social de esta forma la generación de los nueve novísimos es una generación totalmente distinta con unos presupuestos distintos con un tipo de deshumanización del arte también propuesto por las vanguardias con un tipo de poesía para minorías con un tipo de poesía distinta urbana de rechazo a lo que anteriormente se había hecho en la generación del 27 por lo tanto todas estas son cuestiones que difieren mucho de ese tipo de novelística generada por los autores de la generación del 97 una novela que se sitúa a veces en provincias una novela en la que el campo sigue teniendo cierto simbolismo en el que tiene cierto peso en una concepción religiosa en el que las descripciones minuciosas en el que los detalles en el que los colores y las sensaciones suelen formar parte de una especie de sinestesia que lo envuelve todo y que tienen sobre todo unos tintes muy marcados filosóficos algo que los poetas de la generación que van a partir de esa concepción de los años 50 y que la van a superar no van a poseer no van a tener presente ese pensamiento esa teoría del perspectivismo que tenía Ortega y Gasset todo eso se ha superado ya en en los años 60 y sobre todo cuando surge esa esa publicación que va a enclaustrar a esos nueve poetas novísimos de esa generación y que va a ser a partir de los años 70 y que evidentemente tiene que ser una superación y es una superación de esa serie de escritores de artistas de literatos de ensayistas de filósofos que poblaron los principios del siglo de los principios del siglo y de los años 14 bueno espero que os haya gustado la conferencia me despido de vosotros muchas gracias por vuestra atención gracias ¡Gracias!